El siguiente programa es una producción nacional, contiene elementos de lenguaje A, B, elementos de salud A, B y C, elementos de sexo A, B y C, elementos de violencia A, B y C. Se sugiere la supervisión de padres y representantes. Proreativo. Desde este momento, prepárate a disfrutar. Llega Vanessa Carmona y su Giga Blog. Por supuesto, por 88.1, la emisora adulto joven, acompañada de la mejor música. Vanessa te llevará lo mejor del entretenimiento y las mejores entrevistas con tus artistas favoritos. Esto es Giga Blog y ella es Vanessa. Es Vanessa. Muy buenas noches Radio Escuchas de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Estamos aquí esta noche en una descarga muy, muy especial para todas aquellas personas que quizá no nos escucharon el día de ayer. Pues les cuento que hicimos la primera parte de nuestro especial de fan club de los Backstreet Boys, rindiéndole homenaje a las estrellas, detrás de las estrellas, todos esos fans que dan el todo por el todo por sus artistas favoritos. En este caso, tuvimos la oportunidad de conversar con cuatro, digamos, representantes de cuatro de los clubes de fans más grandes de los Venezuela. Hablamos con la representante del Backstreet Army, también hablamos con el representante del Backstreet Team. Pero aún quedan dos clubes de fans y dos representantes con quien queríamos conversar. Así que por primera vez decidimos hacer un fan club parte dos. Son tanto los fanáticos y tanto la información de los Backstreet Boys que tuvimos que dividir el especial en dos. Por supuesto, tenemos muchísimos regalos para la gente que nos está acompañando. Tenemos cuatro CDs de los más recientes trabajos discográficos de los Backstreet Boys, de This Is Us. También tenemos dos tacos así súper bonitos acompañados por su lápiz edición especial todo esto de los Backstreet Boys. Y la gran sorpresa que es un afiche en tamaño real de los BSB. Ustedes se pueden llevar algunos de estos regalitos a casa nada más siguiéndonos en Twitter, arroba John Paul Ospina o arroba Gigablog881. También nos pueden buscar en Facebook en el grupo que es Gigablog88.1. Solo buscas Giga espacio blog y ahí lo vas a encontrar. Y vas a ver una pregunta muy especial que solo un verdadero fanático de los Backstreet Boys va a conocer. Y ahora el turno es para Katiuska Santos. Bueno, Katiuska, Backstreet Boys Since Ever se llama el club de fans. ¿Por qué se llama así, Since Ever? Bueno, se llama así, debido a que siempre ha estado en nuestros corazones desde hace mucho tiempo. De mi parte, yo estoy fama hace 15 años. Así que al primer concierto ya he tenido la edad de 16 años. Y bueno, lamentablemente no pude estar la primera. Por mi edad, no me dejaba, pero bueno, de igual manera disfruté el máximo. Bueno, este, 10 y 19 nació a partir de un concierto, a realizar el 27 de febrero del año pasado. Claro. Este, donde nos conformamos, este, 7 chicas. Hasta luego vivimos una experiencia maravillosa, ese mismo día del concierto. Y nació una muy bonita amistad y bueno, decidimos conformar el 10 y 19 ese día. Oye, qué chévere. Y este, o sea que el club de fans es sincero, es realmente, o sea, relativamente nuevo. Sí, acá en el futuro ya varias amigas mías teníamos pensado hacer un club, pero como ya habían ya otras organizaciones de fan club y en vista de nuestros clientes, no lo habíamos hecho. Pero ya que hizo el concierto, la emoción que vivimos ahí fue interesante. O sea, la trío y dejó de todo, por del todo, por su fan en el concierto. Escribimos de primera que esto es nuestro gran sueño. Y compartimos muchas cosas que más esperábamos en ese momento. Sí, yo no esperaba, mi, mi, la trío favorita es mi cárcel. Y no esperaba que en ese día y él me prestaron mucha atención. Y bueno, le dedico, me señaló varias veces en el concierto, le dedico, no me nombró, no, pero me dedico una canción señalándome, que era un steak a dos. Y lo tengo grabado, esto fui grabado por uno de los managers de los AQOL. No, lo publicamos en su página, pero bueno. Pero qué es esta experiencia tan chévere, o sea, es un fan más contenta de todo el concierto. Sí, sí, realmente, bueno, de hecho, hace poco, hace 11 de marzo, vivió otra experiencia que me impactó. O sea, que mi carta también realizó un video chat para la fan, de su página de una web, micarta.net. Y entonces, bueno, le pregunté sobre su segundo álbum y él me respondió. Me nombró primero y me dio mi parte. Oye, pero me parece que hay una parcialidad hacia mí, ¿no? Sí, no, bueno, de hecho, también los de nosotros tribunales, ella es McLean, también es uno de los más favoritos del grupo, debido a su gran potencia de voz y, bueno, como él canta y actúa en el escenario, es magnífico a raíz también de sus problemas con el alcohol, las drogas. Este, él superó eso muy bien. Y bueno, ahorita está, gracias a Dios, totalmente bien y conformándose ya con la familia. El 9 de enero realizó, a través de un plan, un mayor regalo para él y para su novio que comprometió. Y bueno, estamos esperando que se nos cae. Oye, pero a mí me sorprende lo bien informada que estás. Ahora, ¿cuál es tu fuente de información de los BSP? O sea, tú, ¿cómo lo sigues? ¿Lo sigues en Twitter? ¿Lo sigues en su página web? Todo. Todo. Dime, ¿qué es todo? ¿Qué más hay? Bueno, estoy inscrita en la página social de los Astribol, y es Astribol.com. Estoy inscrita en elcard.net, también estoy inscrita en elgenaclin.com, estoy inscrita también en el de Braille, en el de Jaume, y también estoy informada con varios estudios fans, no solamente aquí de Venezuela, como por ejemplo Ballester, nosotros somos alias en Ballester. De hecho, realizamos no solamente trabajo por basketball, sino también trabajo a nivel nacional, como por ejemplo, apoyamos el talento nacional, como por ejemplo, apoyamos el talento nacional, como por ejemplo, un sueño de primera, ahí lo compartimos junto con Ballester. Eso, más que todo, también porque los Astribol tienen fundaciones donde hacen obras en éxito, bueno, nosotros también compartimos esos sueños de ellos reír. Oye, son bastantes proyectos los que tienen un club de fans para apoyar a sus artistas, que tienen algo específico para ahorita. Ahorita tenemos un evento internacional, no sé si los he escuchado, vives y plas no. ¿Y en qué consiste? Donde, donde se lo va a la fanática, a nivel mundial, bailamos en plena calle, en una canción de nuestro tipo, de nuestro tipo preferido, en este caso es lo bastidor. Ahí le vamos a salitar del regalo de cumpleaños a nivel internacional, a lo bastidor de San Juan. Está en este momento organizado en Venezuela por dos clubes. Sería 10, 19 y Ballester. Este, en Parca en Caracas, Parca en Maracaibo, se está uniendo Barquisimeto, Ansuáclegui. Hasta ahora estamos muy bien a llegar. El evento se va a realizar el 17 de abril, a nivel mundial. ¿Y cuántas ciudades, así me puedes decir, así de memoria, los primeros que se te ocurren en este momento que van a participar? Bueno, por parte de Anzala están confirmados cuatro ciudades, que serían Barquisimeto, Ansuáclegui, Maracaibo y Caracas. ¿Y de afuera? Este, tenemos a Brasil, España, Colombia, Argentina, este, no recuerdo, está China, no recuerdo todo el mismo país, pero sí, es que son muchísimos. Son muchísimos, son muchísimos. Ahora, este, que son muchísimos, pero son diferentes clubs o... Sí, son diferentes clubs, pero lo importante aquí no es ni identificarte como club, sino portales. Bueno, y hablando de portales, al finalizar el programa van a poder encontrar en nuestro grupo, ahí en Facebook, una entrada que voy a escribir, donde pueden encontrar todos los links, este, de los diferentes fanclubs que estuvieron presentes, el portal que tiene toda la información acerca de este Flash Mob de los Backstreet Boys, y bueno, algunos otros links por ahí interesantes para que puedan seguir todo lo que comentamos hoy. Katius, Kat, muchas gracias por estar aquí presente, dando la cara por el fanclub Backstreet Boys en Zephyr, aquí en nuestro especial de fanclub Backstreet Boys. Ok, igual, y gracias por hablar sobre esto, que estés en la batir, pero realmente no le quedaba. Vale, lo hago con muchísimo gusto. Y aún queda mucho más en esta segunda parte del fanclub de los Backstreet Boys, tenemos muchas sorpresas, ya saben, hay cuatro CDs por ahí del más reciente trabajo discográfico de los BSP, es This Is Us. También tenemos dos tacos, así como libretitas de hojas para que escribas lo que quieras, lo mantengas en tu escritorio. También acompañado de unos lapicitos especiales de los Backstreet Boys, y el gran premio, que es un afiche en tamaño real, todo esto cortesía de Sony Music Venezuela. Lo único que tienen que hacer es ingresar a nuestro Facebook, en Facebook nos buscan con la Giga Espacio Blog, ahí van a encontrar nuestro grupo. Y también síganos en Twitter, el mío es arroba John Paul Ospina, también arroba Giga Blog 881. Ayer ya pusimos una pregunta, muchas personas han respondido, en unos minutitos voy a poner una nueva pregunta para que sigan participando. También al lado de la respuesta, coloquen cuál de los premios se quieren llevar, el CD, los tacos o el afiche, aunque yo les siento que voy a hacer algo un poco más especial más adelante para lo del afiche. Pero los sabremos al regreso, vamos a un pequeño corte, esta es la descarga de Giga Blog.